¡Abuelito! ¡Abre! Juanito, ¿qué haces aquí? Mira cómo bien se empapado Siéntate Cállate para que te calientes A ver, cuéntame ¿Qué pasó? Era horrible, abuelita Grande y feroz Como una de esas máquinas que utilizan para tirar el edificio Lo primero que vi de él fue su sombra Una mujer lo jalaba con una cuerda Y cuando estaba a punto de aparecer Escuché que me hablaban Juan ¡Juan! ¡Juan! Levántate Que ya se va el abuelo a trabajar Vas a ver, Pancho ¿Qué? Otra vez estaba soñando con el dinosaurio ¿Qué? ¿Te perseguía? No Más bien era como si quisiera algo de mí A lo mejor se quería comer a tu hermano mayor Mira Soy un changosaurio terrible Muchachos Ya me voy Córtense bien y no salgan Acuéstense temprano Y no vayan a dejar la televisión encendida Nos vemos mañana Adiós, abuelito Hasta mañana, abuelito Panchito Cuida hasta tu hermano ¡Adiós! Buenas tardes ¿Está Roland? Sí, por favor De Francis De Pancho, pues ¡Roland! ¿Qué, vamos? Yo tampoco Aquí tan hoy No la mueves Pues no, no hay de dónde Espérame, creo que ya sé Te hablo en diez minutos ¡Ah, no! ¡Juanito! ¿Me creas que te voy a dar mi dinero Para que te vayas al cine con tus amigos? No, pero si no es así Yo lo que quiero es que vayas con nosotros ¿De veras? ¿De veras? No te voy a dejar solo en la casa El abuelo dijo que te cuidara También dijo que nos saliéramos ¿Qué? ¿No quieres ver Perversión Fatal 2? No me van a dejar entrar Sí Si Roland conoce el de la entrada Vamos ¡Órale! Está bien Con esto alcanza Ponte tu chamarra Te espero en la sala Voy a avisarle a Roland Panchito ¿Me regalas un poco de tu loción? Sí, claro Agárrala, hermanito Está en mi cuarto ¡Vamos! 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 Ya conseguí el dinero Nos vemos frente al cine en 20 minutos ¡Pancho, espérenme! ¡Pancho! ¡Pancho! Tus amigos son más importantes para ti que yo Como no pude hacer que Pancho me quisiera Tuve que matar ¡Pancho! ¡Gracias! 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 ¡Juanito! ¿Ya llegué? ¡Juan! Disculpa que no te haya esperado, pero tuve que salir corriendo y tú te tardaste mucho. Juan. ¡Juanito! ¿Dónde estás? ¡Juan! ¿Dónde estás? Te vas a arrepentir ¿Sal? ¿No eres hombrecito? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Vas a ver cómo te ve cuando te agarre. ¡Gracias! ¿Juan? ¿Juan? ¿Estás ahí? ¡Gracias! 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 ¿No? Todo eso lo soñaste. Esas cosas no pueden pasar. No, abuelita. Se salió de mi sueño. No lo encuentro por ningún lado, Roland. No me va a quedar otra más que avisarle al abuelo. Sí, ya sé que me va a poner como lazo de cochino por haberme salido. No hay de otra. Bueno, sí, yo te hablo cuando lo encuentre ¿Con qué quieres seguir jugando, eh? Pues si estás afuera, te vas a quedar afuera Casi estoy a punto de creerte Vamos a la casa Se me va a armar salirme del trabajo, hombre Creo que es necesario Vístete Vámonos 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 Pancho, ¿dónde estás? Pancho Ya, Pancho, sal Ya estuvo bien de broma 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 Ya estuvo bien de broma